¿Qué carita Giselle? ¿Cómo estamos? A propósito de COVID-19, tantas veces lo nombramos. ¿Cómo estás? Acá tratando de darle batalla a esta situación que bueno, uno no esperaba, estaba dentro de los riesgos, somos trabajadores esenciales, nos cuidamos, recomendamos lo que hay que hacer, lo hacemos. Hacía dos meses que no veía a mi familia, dos meses que no veía a mis amigos, iba del trabajo a mi casa, al supermercado, y bueno, no sé, acá estoy tratando de entender un poco esto, que no es una gripecita y que hay tanta gente que la está pasando mal. Fueron noches difíciles, ¿eh? Las que te tocaron. El 12, el sábado 12, empecé a tener tos, el viernes, el domingo me levanté con fiebre, el domingo a la tarde esa tos incrementó y entré en una crisis, el lunes a la mañana me llevan de urgencia al sanatorio parque, a la parte de COVID, tengo que agradecer desde la persona de seguridad, tal que te toma los datos, hasta todo, bueno, me hicieron placas, me hicieron el hisopado, me saturaron, que es este tema del oxígeno que hay que medir de manera permanente, y me volvieron a mandar a mi casa, donde, bueno, ahí quedé, seguí estando aislada, digamos, en mi habitación y, bueno, nada, con muchos, muchos, muchos dolores de cuerpo que no los sentí en mi vida. Yo creo que ni cuando me tocó ser mamá, pasé por un dolor semejante de cuerpo. Bueno, eso es lo que escuchamos, ¿no? Permanentemente mucha gente cuando atraviesa el COVID y después lo cuenta. ¿En tu casa contagiaste a alguien? ¿Te contagiaron? ¿Supones dónde te contagiaste? ¿Dónde pudo haber sido? Mira, como te decía, tanto mi marido como yo somos trabajadores esenciales, nos cuidamos mucho, estábamos sin ver a nadie, más que a los compañeros de trabajo y, bueno, las compras que uno hace en el supermercado, y nada, no se pudo establecer nexo epidemiológico. De hecho, tampoco se aisló gente porque me dio positivo a mí, ni en el trabajo, ni en ningún lado, y esto habla de cómo se cuidan los protocolos en el canal, de cómo nos cuidamos entre todos, de cómo tratamos de mantener la distancia, si no se habría tenido que aislar mucha gente y esto no fue así. Y, bueno, en casa empezó después, unos días después que yo, mi marido, que él solamente tuvo un poco de fiebre y cansancio. No lo afectó tanto. Y no lo afectó como a mí. Y a Angie, que, bueno, en las últimas horas empezó con un poco de cansancio, dolor de cuerpo, así que, bueno, también la estamos monitoreando de ella. Bueno, por lo demás, la familia, los amigos te llevan, te traen cosas, estás surtida. Aquí Almudena se ofrece, dice que, ¿podés ir al súper? Almudena dice que sí. ¿Puedes ir al súper? ¿Quedes dar una mano? Le va a hablar al súper. Claro que sí. ¿Qué le vas a pedir, por ejemplo, al súper mercadista? Y lo que me diga Giselle. Ahí está lo que vos digas. Para ella la compra. No, pero sí, obvio que estamos para dar una mano en esta situación. En esta situación tengo que agradecer a la familia de fierro que uno tiene, que está ahí. Sí, anoche hice una crisis muy grande de tos y tuvieron que cambiarme toda la medicación. A las doctoras que están de manera importante y cercana, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Quiero decirte algo, Alberto. Nosotros hablamos de cuidarnos y hablamos de todo lo que hay que hacer. Y esta es una enfermedad espantosa porque rápidamente el cuerpo entra en una decadencia en cuestión de horas y te sentís solo y tenés miedo y sentís que estás luchando contra, no sabés contra qué, no sabés qué te va a pasar. Tuve momentos muy críticos porque no sabía si iba a poder sobrellevar esto. Uno no quiere enfermar a los que están al lado de uno, se asusta, necesita que alguien te dé un abrazo, que alguien te dé un beso, que alguien se acerque a la cama y nadie se puede acercar y vos no querés que se acerquen para no enfermarlos. Entonces es muy duro, es muy cruel. Y los dolores y todo lo que no se te pasa y lo único que encontrás es la palabra de médicos que están ahí. Tengo que agradecerle a la doctora Chumpitaza, a la doctora Analia McGarrel, perdón, Daniela McGarrel. Hay que decir que las obras sociales tienen que ser más expeditivas. Vi mucha gente que no se podía hacer el hisopado porque la obra social no se lo reconocía. mucha gente con todo su dolor, con todo su penar, haciendo cola y terminan yendo al hospital público porque ahí les están dando respuesta. Entonces todo esto tiene que ser mucho más operativo. Es una pandemia. Los médicos se están desgarrando para atender. Los médicos, los enfermeros, los que te residen. Y uno está en una lucha muy desigual. Ya te digo, hay momentos en los que pensás que estás bien, que te estás recuperando y de golpe hubo días en los que casi me internan porque la situación se iba complicando y es todo minuto a minuto. Es un consuelo en todo esto. Lo pudiste pasar en tu casa dentro de todo, ¿no? Ese es el gran consuelo, creo. Sí, sí. Sí, en mi casa y como te decía, con la solidaridad de los vecinos, de mis amigos, de toda la gente que te quiere, que está preocupada. Mis padres que hace dos meses que no veo y que estaban recontra preocupados y que vos estás tan cansado y tan mal que ni siquiera para agarrar el teléfono y llamarlos. Pero bueno, nada, cuídense, cuídense. Yo me cuidé, pero somos esenciales. Estamos expuestos como tantas otras profesiones. Increíble. Un virus que se puede matar con alcohol, pero cuando ingresa al cuerpo hace estragos, ¿no? Estragos. Nada más que con el alcohol, un 70 de alcohol, un 30 de agua y lo liquidás. Pero entra el cuerpo... Aparte, no sabés porque vos sentís que hay algo adentro que te está haciendo mal y no sabés cuál va a ser el próximo paso. Yo tengo un pulmón con algún daño que obviamente voy a tener que controlar después de esto. No fumo, no tomo, hago deporte. Yo siempre decía, bueno, si me toca porque no estoy exenta, porque no hay una vacuna, porque no hay nada que diga que yo no me iba a poder enfermar, porque soy un ser humano. ¿Qué sé yo? Tengo el cuerpo preparado. Y no, no tengo el cuerpo preparado. Y a la gente que está en mi casa les tocó vivirlo de manera distinta, pero yo te puedo asegurar que hubo días en los que lloré mucho porque no sabía si no iba a poder salir adelante. Y la palabra de los médicos es importante para tranquilizarte, para ir siguiendo con vos de manera telefónica todas las cosas que te van apareciendo en el cuerpo. Bueno, un saludo a toda la familia. Recuperate. Aquí está Almudena, reemplazándote. Te esperamos. Sí, te mandamos un beso enorme, mucha fuerza. Y qué valioso y qué importante es tu testimonio, Giselle, para que nos concienticemos, para que no pensemos que es una gripe que hay. No sabemos cómo nos va a tocar pasarlo, cómo te pasó a ti. Hoy hablé con las doctoras y me dijeron que ya, desde el punto de vista epidemiológico, ya no corro el riesgo de contagiar gente. Estamos monitoreando la tos, que es lo que más me tiene mal. Y bueno, con el cambio de medicación, son optimistas. Pero bueno, me hago eco de eso. Bueno, cuídense, no es una gripecita. Capaz que sí y capaz que mucha gente la pasó así. Pero hay gente que se muere también. Y los médicos están, y quiero reivindicar al doctor Chiganer, que las últimas veces que lo veía hablando en telenoche, lo veía cansado, contando en primera persona todo lo que le tocaba. Acusado tremendista también, o alarmista. Pero claro, hay que estar en primera persona y hay que hacer el trabajo que él hace para explicar todo. Hay que ver la gente, la desesperación y los médicos que quieren dar respuesta. Y bueno, nada. Giselle. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Un saludo a toda la familia. Y a tus papis también. Muchas gracias. Y a tus papis también que están viendo. Y te esperamos lo antes posible. Les mando un beso grande a todos, a todos mis compañeros, al canal, a toda la gente que en estos momentos difíciles está muy cerca y eso también ayuda. Así que les mando un beso enorme y bueno, ojalá que nos veamos pronto. Dale, estamos en contacto. Bueno, estás dispuesta a ir al supermercado. Azúcar vas a ir a pedir, por ejemplo, ¿no? ¿A cuál vas? A ese que lleva el nombre parecido ese. Podría ser. Azúcar, ¿cómo se dice? Azúcar. Lo dice bien, ¿no? Bueno, chao. Bueno, un beso a Giselle. Y la verdad que te...